muy buenas familias bienvenidos de nuevo un día más al canal de levi janev que obviamente soy yo y hoy os vengo a hablar de la mejor suplementación y mejor nutrición para el padre para los deportistas de padre un deporte que sabéis que está teniendo mucha fama estos últimos años que tengo la suerte de acompañar a varios profesionales de este deporte entre ellos se encuentra el gran álvaro cepero y os quiero dar los tips y mejores consejos de forma general aunque siempre será mejor a profundizar con cada uno de vosotros si os queréis dedicar profesionalmente os queréis dedicar más profundamente en el tema y os voy a dar los consejos más básicos y los consejos más efectivos y que personalmente me han sido más útiles estudiando toda la fisiología del padre para suplementar y para nutrir bien a este tipo de deportistas como ha de ser sus macronutrientes su ingesta de macronutrientes pues principalmente ya sabemos que el hidrato de carbono para rellenar su depósito de glucógeno tanto muscular como hepático son primordiales y eso como se traduce en el papel en la práctica pues con una dieta escandinava una dieta alta en hidratos de carbono entre 6 incluso hasta 8 gramos por kilo de peso corporal los tres días previos antes al torneo de padre ya sabemos que suele ser días seguidos después la competición de una buena cara de glucógeno para ir al máximo rendimiento posible y esto se traduce más o menos ya que 8 gramos suele ser complicado pero suceden casos que puede ser unos 6 gramos más o menos por kilo de peso corporal de alto carbón la proteína no tenemos que olvidar la proteína es importantísimo mínimo 1,4 gramos por kilo de peso corporal de proteína para ese deportista para facilitar la recuperación muscular para facilitar el rendimiento que no de disminuir el sistema monológico etcétera y luego la los lípidos según los consensos mayores profesionales de en el mundo del pádel los consensos dicen que tenemos que oscilar entre el 20 y el 30 por ciento de grasa en máximo en la dieta en ese deportista utilizando pues como siempre os digo las de buena calidad muy insaturadas y poliinsaturadas y las saturadas por dejándolas en un tercer rango y obviamente otras saturadas y el alcohol olvidándonos como ya sabréis de mis vídeos anteriores luego las vitaminas y minerales que son muy importantes sobre todo el magnesio ya que suele ser las condiciones de pádel en sitios cerrados con alta carga de humedad depende si fuimos a la costa o no fuimos en la costa y esto se traduce en sitios cerrados alta sudoración alta pérdida de calcio magnesio con lo cual una buena hidratación con buena cantidad de minerales va a ser fundamental ahí el agua de coco es para mí un isotónico perfecto que aporta sodio potasio magnesio calcio son los cuatro minerales que se encargan de la contracción muscular con lo cual esos cuatro minerales son imprescindibles para el rendimiento de ese deportista y que mantenga su rendimiento y no aumente la fatiga disminuyendo su rendimiento eres 23 23 horas antes de la actividad física del partido buena hidratación relajación y sobre todo un aporte de hidrato de carbono interesante en 60 álamos de hidrato de carbono antes va a ayudar a que mantengamos el rendimiento mejor en los descansos ingerir esa agua de coco con o ese tipo de hidrato carbono unido de carbono tipo milo pectina que es similar en contenido con una disolución de tres gramos cada 100 mililitros pues nos va a ayudar a estar hidratados y los descansos de sus breaks y tal pues podernos hidratar y aportar suficiente energía vale también algo importante en tema de suplementación me diréis alex suplementos para funcionan bien pues en el tema de sobre todo codos y rodillas que son las que pueden sufrir más en este tipo de deporte sobre todo por los cambios bruscos de dirección etcétera hay la cúrcuma glucosamina bosbera serrata incluso colágeno hidrolizado pero animal de o sea que se absorbe de buena calidad no marino nos va a ayudar a recuperar las articulaciones entre partido y partido o en temporadas que disminuemos nuestra intensidad y mejor se resientan esas articulaciones también obviamente el tratamiento con fisioterapia también obviamente es primordial para ayudarnos a ese rendimiento para que no aumenten el riesgo de lesión luego el hidrato como hemos dicho es importantísimo la proteína es primordial tomar la pose entre no para facilitar la recuperación vale porque cuando hagamos una competición normalmente hagamos un partido a menos que sea la final o a menos que hayamos perdido tenemos que recuperarnos para los 24 horas posiblemente volver a jugar el otro partido de la siguiente fase entonces proteína hidrato carbono por entreno va a ser también fundamental para facilitar recuperación y que estemos los máximos recuperados para el próximo partido vale con la mínima carga el mínimo estrés y con la máximo nutriente en nuestro cuerpo posible luego la creatina sabemos que es un suplemento que funciona casi en todos los deportes con unas evidencias científicas que no hay que comentar por aquí son brutales pero brutales y luego hay otros suplementos como pueden ser los aminoácidos ramificados que podríamos incluir en el agua de coco que podrían facilitar esos aminoácidos y glucógeno vale luego el tema de geles y barritas eso es más cómodos los batidos es una opción válida y podéis ingerirla y algo que yo suelo utilizar con mis deportistas es en el caso que necesitemos activarnos esas personas que a lo mejor tarda más en entrar en activación y necesitan un poco un empuje pues hay suplementos como denominados como los pre entrenos no el pre entreno como sí sino frente los personalizados que serían muy correctos pero entre los personalizados podríamos ir perfectamente betranina citronina marato y cafeína en el caso de la toleridad de bien la persona que genéticamente a todo el bien porque hay personas y sabemos que hay entre un 20 y un 30 por ciento que no son respondedoras según un tipo de gel de la cafeína de esas personas no tenemos que tomar cafeína porque van a las personas no tomaremos el estimulante sino pues citronina magato betranina e incluso los nitratos de remolacha están consiguiendo mucha evidencia patentes vinitrox rexistor etcétera para mejorar el rendimiento para disminuir la fatiga etcétera entonces media horita antes citronina magato y la betranina es una opción cualquier afina muy correcta y la remolacha los nitratos de remolacha tenerlo mal incluso dos tres horas antes para en el momento pico de activación de esos nitratos de remolacha que es a las dos o tres horas tenga su funcionalidad y eso es un suplemento también estamos haciendo mucha fama del padel debido a diferentes marcas como puede ser científico y nutrición que lo están haciendo muy bien en este tipo de deporte y están cogiendo mucha evidencia con sus deportistas y está funcionando muy bien vitaminas y minerales obviamente en una buena recuperación muscular necesitamos buenas vitaminas buenos minerales como un buen multivitamínico cubra el 100% de cantidades diarias recomendadas y los minerales igual como decía antes magnesio calcio potasio sodio zinc van a ayudar a que hagamos nuestras funciones corporales funciones hormonales correctamente que no sustentamos de lógico esté correcto y funcione todo al cien por cien hay obviamente padre de procesos de padre suelen tomar poco sol porque suelen ser en pistas cubiertas son pistas descubiertas pues perfecto que estás a la aire libre la vitamina d vamos a vigilar la sabemos que el rendimiento deportivo la vitamina d ha de estar correcta en sangre no menos de 50 entonces está menos de 50 nada suplementamos si no seguimos haciendo los mismos hábitos ingeriendo y también si podemos con alimentación elementos reforzados huevos etcétera y si no pues la suplementamos que no pasa nada es un suplemento totalmente inocuo y no va a dar ningún problema de salud esos son todos los consejos que yo conozco que no se podía aportar también con la evidencia científica que hay consensos e incluso la federación española de panel que ha dado alguna formación y espero os hayan sido útiles que lo podéis aplicar y cualquier duda dejadme abajo y si queréis que cualquier otro deporte como los que tocan anteriormente profundizando la mejor nutrición la mejor suplementación de ese deporte dejadme abajo en comentarios que yo en lo más rápido que posible que pueda hacerlo lo haré un abrazo y hasta pronto curcuminos mantenernos fuertes a tope